No, 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 lo lindos que están, todos cogen los huevos. ¿Cuántos son los dos días? Con cañones, con cañones lo que hay ahí. ¿Cuántos son los dos? Espérate, le voy a darle el teléfono a vivir un momentico hoy. Espérate. Oye, sufre que esto está rico. ¡Bien, tía! ¡Anda! ¿Cómo está? Mi primito. ¡Ay, Dios mío! Sí, Dios mío, sí. Aquí estamos, vamos pasando una parte rica. Espérate, va por este...